Buenas a todos y bienvenidos a una nueva receta de Cooking. Hoy os traemos una receta fácil y deliciosa. Vamos a prepararos estas galletas de limón. Si queréis saber la receta, seguid viendo este vídeo. ¡Hola, Juanan! ¡Hola! Ya tenemos todo listo para la receta de hoy. 150 gramos de harina, 150 gramos de azúcar glass, 150 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 20 gramos de harina de maíz y un limón. Para comenzar pondremos en un bol la mantequilla que tenemos ya a temperatura ambiente, añadiremos la mitad de azúcar glass y mezclaremos bien. Una vez bien mezclado añadiremos la ralladura de limón, solo la parte amarilla de la piel y una cucharada de zumo de limón. Mezclaremos de nuevo y ahora añadiremos la harina de maíz y la harina de trigo. Y mezclaremos hasta tener una masa homogénea. Ahora pasaremos la masa a un papel de horno, estiraremos un poquito y utilizaremos el papel de horno para hacer un cilindro. Y una vez tenemos ya el cilindro hecho, lo meteremos en la nevera durante una hora. Una vez como veis tenemos ya el rulo frío, veis que se puede mover fácilmente, lo iremos cortando a rodajitas con un cuchillo, más o menos un centímetro de grosor. Las iremos poniendo en una bandeja con papel de horno bastante separaditas y las hornearemos a 170 grados durante unos 10-15 minutos. Y una vez fuera del horno y frías las pasaremos por azúcar glass. Y así de deliciosos han quedado nuestras galletas de limón, esperamos que os haya gustado esta receta. Debajo del vídeo vais a tener nuestras redes sociales para que estéis atentos a las novedades tanto del canal como del blog. Si os ha gustado este vídeo dadle dedito para arriba, comentaros que os ha parecido esta receta, también podéis compartirla en vuestras redes sociales y si nos acabas de descubrir te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!